¡Vamos! ¡Se llama demonio de ellos! ¡Listo Chavo! ¡Listo Frank! ¡Listo Arturo! ¡Listo amor! ¡Ay, bienvencible de público! ¡Vamos Chavo! ¡Ay, chavo, 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 chavo! ¡Háblale! ¡Vaya, si andale Chavo! ¡Se lo quitó en un mambo de terreno! ¡Qué chulada de Chavo! ¡Venga de cabecera, mijo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Se llama la mosca! ¡Pero qué jugada Chavo pegándosele a la vuelta! ¡Si lo pegas te regalo, mi hermano del cerciado! ¡Mijo! ¡La sangre de hielo de Chavo Díaz! ¡Ándale Arturo Lorenzo! ¡Adórname! ¡Ándale Frank! ¡Vaya, pasito, sintiéndolo! ¡Ay, chavo! ¡Por eso es uno de los mejores de Guanajuato! ¡Orgullo, guanajuatense! ¡Otro hubiera haber salido a Holanda, pasito! ¡Déjalo que se levante, mijo! ¡Déjalo que se levante, mijo Oscar! ¡Vamos a que se levante! ¡No es nada! Carlos Rincón con una página más también pagó su boleto ¡Adentro que está cerrando Arturo Lorenzo! ¡Venga en la plaza!